El miércoles próximo, vamos a ir a mirar las cosas, vamos a seguir. Son rígidos. Ya, ya, te entiendo, te entiendo. Vale, este es el póster. Este es el póster siguiente del juego. Pías quietos. ¿Hemos jugado aquí a pies quietos? ¿Jugamos el primer día? No llegamos a jugar. Vale, que una cosa, no está mal lo de los colores del lateral, pero como lo habéis puesto blanco y en el centro es blanco, a veces si lo veo un poco más pequeño no se ve muy bien. Pero bueno, más o menos tiene poca letra, estos no son referencias, esto sería un enlace, eso es un enlace, no es una referencia. Y tendríais que haber, lo del contenido motor a lo mejor, precisar o hacer las cosas un poco más operativas. Igualmente, lo de no supone gasto energético alto o gasto bajo, eso ya está indicado por el logo. Intentar dar una explicación más allá de lo que ya pone el logo. ¿Vale? Y así no me acuerdo más de lo del tiempo, me parece muy bien, como habéis puesto con los acrónimos, excepto el primero, pero ya está. Y me estaba acordando, no sé por qué, al ver este, de otro juego que lo que tenía era que habéis puesto castigo con actividad física. Nunca se hace castigo con actividad física, lo que nos encanta aquí es hacer actividad física, por eso estamos aquí. ¿Vale? Hay alguien que lo ha puesto, el equipo que pierde de interflexiones o yo no sé qué. Nunca. ¿Vale? Vamos a empezar. Ah, perdón, una cosa que iba a decir. En cuanto a los movimientos, ¿os dais cuenta? Estático, estático, estático. Nada más que se puede mover en línea recta. Es el desplazamiento sin balón. Solamente habéis puesto desplazamientos en línea recta. Es el desplazamiento sin balón. Pero los desplazamientos en línea recta con balón, sin balón, podéis hacerlo en zigzag, podéis hacerlo con curva. La cuestión es que para que se vea el movimiento tendréis que ponerlo un poco así, ¿vale? Vale. Ya está. Y una cosa, en los colores, pensar siempre que pudiera haberse hecho en blanco y negro. Y si lo ponéis en blanco y negro, a lo mejor ese color central sería muy parecido al otro. Siempre pensar en contrastes de colores, ¿vale? Venga. Bueno, lo que estamos diciendo. Un círculo exterior donde uno de nosotros va a estar con un balón en el centro del círculo, ¿vale? Entonces lo que se va a decir es, nosotros vamos a estar por fuera y lo que tiene que decir el de dentro es el nombre de uno de los que están fuera y tirar el balón hacia arriba. Porque esa persona va a poner el balón, lo coge antes de que caiga, en contra de coge y dice, pues quieto, ¿vale? Y tiene que ir a darle a uno de los compañeros. Si te tiran el balón, que da, pierde una vida, ¿vale? Y el que da, suma una vida. Todos empezamos con cero vida y se puede ir sumando vida, ¿vale? Pero es el que tiene más vida. Si, bueno, si la coge el vuelo, como lo he dicho, que suma una vida y ya está. Bueno, si por un casual le da a dos personas decir, yo te doy Alfonso y te rebote el tema, ¿eh? Bueno, pues, yo no tengo otra vida, pero no, eso no haya... ¿Y suma otra? ¿Qué? ¿Suma otra otra? Sí. Venga, vamos ya, rápido, rápido. ¿Cómo puedes esquivar la pelota? ¿Se esquivar la pelota? Sí, pero no puedes esquivar la pelota. ¿Puedes esquivar la pelota para mover la pelota? Si no puedes con el pie izquierdo, lo que no puedes atar es correr. Hacia otro sitio, ¿vale? A mitad del juego, tenemos una variante. También se dice, declaro la guerra A. ¡Ah! y se va a ser fuera del golf 3 partidos aquí va aquí va mira y si no pero pues en corra la tequila no y si 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 no Te sigues quedando Te sigues quedando Venga rápido Isidro Más rápido Te sigues quedando No, no Se sigue quedando el mismo Venga, vamos Si lo coge el otro O sea, tú te quedas salvado Igualmente No, no ¡Gracias! Otro ritmo con balón. Y ahora los que corréis, solo podéis correr en espalda. ¿Vale? Tenéis que decir, los nombres, decimos bastante alto para que se escuche bien, ¿vale? Para que se escuche bien, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Neclaro a la guerra! ¡Gracias! 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 ¡A la麓a! ¡La punta! ¡Ladida! ¡Ladida! ¡Han! ¡Ésta es mi dejo! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!